Al corte de este jueves 26 de agosto, las autoridades de salud notificaron que ninguna persona falleció por COVID-19, sin embargo, se registraron 40 casos nuevos y 19 personas más que lograron recuperarse. En total, los casos aumentaron a 219 activos, 33 de ellos están en las unidades de cuidados intensivos, 76 hospitalizados, 110 se recuperan en sus casas y 820 las muertes presentadas a la fecha. Es el segundo día consecutivo en el que no se registran personas fallecidas por COVID-19, sin embargo, de nuevo aumentaron los casos. Por eso, la invitación de las autoridades a la comunidad es a no bajar la guardia y a extremar los protocolos para que no aumenten significativamente los casos nuevamente en el distrito. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.